Intendente, nosotros agradecí a usted y a todo su gabinete porque nuevamente ha depositado su confianza en la institución. Como siempre le digo, nosotros cuando nos llaman a trabajar, siempre listo como los Boescao. Fue un año muy bueno, la gente entendió el estacionamiento medido solidario, que la recaudación es total para la institución y que la institución gracias a este ingreso diario ha podido lograr muchas cosas. Por ejemplo, que hoy la institución tenga un equipo de psicólogas atendiendo a los 24 niños que están en el hogar. Algo que no lo podíamos hacer porque no nos daban los costos y tan importante para cada chico que tenga una psicóloga. La gente nos ha acompañado muchísimo. Yo siempre digo que todo lo que la institución comienza, el pueblo de Salto nos acompaña. Teníamos mucho miedo, mucho miedo porque el tránsito no es fácil. Pero usted lo dijo, lo hacemos entre todos. Más allá de que nuestra labor sea vender las boletas, también se ordenó el tránsito. Felicitar al equipo de chicos que tenemos trabajando, que siempre nuestro lema es cordialidad, no el enfrentamiento con aquella persona que no quiera pagar. Bueno, nada. Quizás nos faltan cositas, pero estamos mejorando día a día. Y sí, tenemos muchísimas ganas de ampliar el próximo año, si usted nos sigue convocando, el radio de tránsito para el estacionamiento. Vuelvo a decir, a pedirle al pueblo de Salto, como siempre lo hago, darle las gracias del corazón en nombre de la comisión directiva y que nos sigan acompañando. Nos sigan acompañando porque lo necesitamos. Bueno, Ana ahora va a explicar un poco que los valores fueron modificados debido a toda la situación económica. Bueno, buenos días a todos. El valor de la boleta va a pasar, el de una hora va a pasar de 5 a 8 pesos. La boleta de media hora, que era de 3 pesos, pasa a 5. Y la mensual de 250 pasa a 300 pesos. Vamos a arrancar el día lunes de la semana que viene. Así que, bueno, que nos sigan acompañando. Y ante todo, lo que le pedimos es el respeto, porque es lo que le hace bien a los chicos, porque el trabajo dignifica. Y que ellos se sientan que están haciendo un trabajo que realmente es muy importante. Así que, bueno, muchas gracias. Podemos.